¿Dónde narices estaba Mazón el día de la dana? Durante la mañana, Mazón fue a tres actos que no tenían nada que ver con la dana. Recuerda que la EMET a las 7 y 36 emitió un aviso rojo de riesgo de inundación y a las 9 y 20 dijo que el peligro era extremo. A la 1 y cuarto, Mazón afirmó en X que... A las 18 horas disminuye su intensidad. Y luego borró el mensaje. Después de reunirse a las 2 menos cuarto con la patronal, a y media se fue a una comida privada. A las 5, que empezó una reunión súper importante para dar respuesta a la emergencia, Mazón no estaba y tampoco se conectó por videollamada. Durante una hora y 45 minutos, la consellera Pradas, que es quien dirigía la reunión, intentó localizarle por teléfono, pero Mazón no lo cogía. A las 7 menos cuarto, por fin consiguió hablar con él. A las 7 y media, Mazón llegó a la primera reunión del centro. Esta se retrasó aún más porque los técnicos tuvieron que volver a explicarle todos los asuntos que llevaban tratando desde las 5 de la tarde. A las 8 y 12 decidieron enviar la alerta roja a los móviles cuando cientos de personas estaban ya atrapadas o directamente fallecidas.